Empezamos este vídeo comentando los eventos que tendremos en Digimon Links versión global y respecto a los eventos que tendremos las próximas dos semanas podemos decir que el plan ya está decidido porque es exactamente el mismo evento que la versión japonesa Lo único que es distinto son las fechas porque el evento de la versión japonesa ya empezó este jueves así que va un poco más avanzado, por lo tanto os voy a explicar ya cómo va a ser este primer evento En el primer evento tendremos la aparición de Imperial Dramon en modo paladín y de Armagemon Lo tendremos hasta el final de estos dos eventos que serán el día 7 de octubre Es un evento de intercambio con tres niveles El último, el nivel de contraataque, solamente para hacerlo en solitario Y en el intercambio encontramos los fragmentos de Mega de Imperial Dramon Imperial Dramon en modo paladín, Diablomon, Armagemon, Omegamon, Warreymon, Metalormon, todo el exceso para evolucionar a estos Digimon Así que en la segunda parte del evento ya no podemos esperar encontrarnos también los fragmentos de Omegamon, Warreymon y Metalormon Solamente encontraremos ya los de Omegamon con anticuerpo X En esta primera parte también encontraremos una etapa extra que puede aparecer un máximo de tres veces consecutivamente después de la última wave en todos los niveles Y podemos conseguir más database de este evento Los Digimon que tendrán stats incrementados en este evento son todos los que podemos obtener del gacha Mega Festival que empezó ayer Entre ellos está Omegamon en modo misericordioso Y todos los demás son los de Digimon que aparecen en Digimon Tree Tenemos a Omegamon normal, Rawellmon, Ofanimon en modo caído, Seraphimon, Warreymon, Magnatramon, Fenismon, Bikemon, Rosemon, Metalormon, Hérculescavoterimon Así que seguro que alguno tenéis De todas maneras el nivel de dificultad no es tan elevado como para que si vais con Digimon normales no lo podáis superar fácilmente Chips de evento Los de la primera parte son dos El de Drop y el de Tapa Extra Se pueden conseguir del gacha de chips que si es igual que la versión japonesa que seguramente lo va a ser, va a ser una copia Tenemos que en la captura de 10 estará asegurado uno de los de la Tapa Extra Los de Drop tendrán aparición incrementada Así que eso es para este primer evento Pero en el intercambio, el primer evento podemos conseguir el chip de status para la segunda parte Que será el evento de Omegamon con anticuerpo X, Digimon que no necesite ninguna presentación Así que lo vais a necesitar Por lo tanto guardar una parte de los intercambiables para conseguir este chip Solamente tenemos el rango A Y va a incrementar como digo los stats del Digimon al cual se le equipe en la segunda parte Y aparte de ese chip, el segundo evento va a tener también sus propios chips de evento En su gacha de chips específico Que tendrá uno si es un evento de puntos O tendrá dos O ya veremos como será Pero probablemente será de puntos porque Omegamon X no puede ser muy sencillo El primer Digimon que podríamos conseguir de este evento es Imperial Dramon en modo Paladín Ya sabéis que para evolucionar se necesita un Imperial Dramon en modo Dragón Hacerle el cambio de modo que es completamente gratuito a nivel de fragmentos de Mega Así que gasta Cluster, solamente Cluster Y entonces pasáis a Imperial Dramon en modo Guerrero Y de ahí evolucionáis al modo Paladín Usando los fragmentos de Omega D, Omega Mon y del modo Paladín Todas las evoluciones las podéis ver en los vídeos aparte donde evoluciono Al modo Paladín, Armagemon, Omega Mon, etc. Todo eso lo podéis ver ahí pero aquí os explico un poco lo que es la teoría Como les he enseñado, recomendaría para el modo Paladín como ya tiene el neutro Entonces le pondría Oscuridad Y el siguiente Digimon que podríamos conseguir es Armagemon Que para evolucionar a él se necesita tener un Diablomon con Digimon base Más los fragmentos de Mega D, Armagemon Y como les he enseñado, en este caso sí que el neutro porque si no es débil a él Y perjudica bastante sobre todo porque los golpes normales ya son de tipo neutro Y por último podemos conseguir a Omega Mon Usando como Digimon base a Guagreimon o bien a Metagairo Romon Más los fragmentos del otro compañero que no tengamos en caso de Guagreimon Usaríamos los de Metagairo Romon Y también los fragmentos de Mega D o Megamon, eso en ambos casos Como regidor de Adidas también recomendaría Oscuridad Aunque también es verdad que tenemos a Digimon que tienen este tipo planta Como el False Vidramon y Dinasmon Pero bueno, considero que el Belzemon que tiene bastante velocidad también Es bastante peligroso en el Coliseo Y después Omega Mon tiene otras dos evoluciones posteriores posibles Que esto no sería en este evento sino en la siguiente semana Podríamos evolucionar a Omega Mon con Anticuerpo X Usando solamente sus fragmentos de Mega Una vez tenemos como base a Omega Mon Y también podríamos al modo Misericordioso también partiendo de Omega Mon Y esto ya no será en este evento sino en otro Porque de momento el Omega Mon en modo Misericordioso solamente está en el Gacha Y como resistencias para Omega Mon X como ya he comentado sería Oscuridad Y para el modo Misericordioso sería Neutro porque ya tiene resistencia a la luz y a la oscuridad Y en conjunto de todos los que hemos visto diría que el más potente es sin duda Omega Mon con Anticuerpo X También encontramos a Armage Mon que les sigue de bastante cerca Pero un poquito más potente es Omega Mon X En el Coliseo se usa además muchísimo cuando se puede Y también tenemos a Omega Mon y el modo Paladin que son fuertes pero no llegarían a su nivel Y por último comentar que a partir de hoy hasta el lunes tenemos otra vez la repetición El evento de Volcán y Tramo para conseguir los Core Plugin Necesitos para evolucionar a él Ya sabéis que es un evento que se va repitiendo periódicamente Y junto con él tenemos el Gacha de Tickets De los 24 tipos de Advent Quest, los 24 Digimon Que son los flamentos necesarios también para evolucionar Juntamente con los Core Plugin a Volcán y Tramo De todas maneras estos flamentos de Omega se pueden conseguir en las Advent Quest Que tenemos disponibles también periódicamente, van variando Así que sería más sencillo de esa manera en vez de Gacha de Tickets en esto Que os puede hacer falta más para chips de evento Así que para más información podéis ver los vídeos que os dejo relacionados En los enlaces de la descripción Donde podéis encontrar los estados de Gimon que he comentado Cómo digievolucionar a ellos, o sea, el clip de la digievolución También el evento, el primer evento que ya está en la versión japonesa Podéis ver el nivel de dificultad, el intercambio, etc Y os veo a todos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!